La coalición gobernante que nos permitió arribar a la titularidad del Poder Ejecutivo y tener mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión debe empezar a desplazarse un poco más hacia la izquierda. Pero no a una izquierda irracional, sino a una izquierda que tenga causas. Si el grave problema de Morena es de que fue un gran partido cuando tenía causas. Morena tiene que volver a ser un gran partido, pero solamente en la medida que levante causas de la sociedad. Y debemos de tomar quizá algunas lecciones inmediatas, recientes. Morena tiene que volver a ser el partido que levante las causas de manera incondicional de la lucha feminista, de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Como que ahí sufrimos un rebase, como que alguien nos rebasó, nos quitó la iniciativa. Pero Morena muy bien puede hacer ese reconocimiento y volver a decir somos un partido, somos un movimiento y somos gobierno. Y después del 8 de marzo y después del 9 de marzo, nuestra responsabilidad es elevar y crear nuevas instituciones y nuevos derechos y nuevas formas de seguridad y de protección para evitar este flagelo de feminicidios que viene acumulándose desde hace décadas. Creo que Morena debe de levantar con mucho mayor fuerza los temas de la salud. Siento que yo era presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, veía con tristeza y también con cierto enojo cómo los presupuestos para la salud venían decreciendo y decreciendo incluso nuestra propia administración. Y entonces lo que necesitamos nosotros es relanzar todo un programa con sustentabilidad en el corto y en el mediano plazo para tener un verdadero sistema de salud.